La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y estos pues son también centros navideños que... A lo largo del año los trabajos de los talleres, ¿no? De mi también, de Aritia. Sí, sí. Se mantendrán este año, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que todos los años tenemos que hacer algo. Primero, porque contribuimos también al reciclaje. Estas son piñas que nosotros cogemos del campo. Las que están caídas en el suelo. Ok. Para entenderlo. Bueno, le ponemos a las niñas que nos pinten, que nos decoren las cosas. Porque hay madres que no pueden dejar sus niñas en las casas. Entonces las traen al taller. Y bueno, una forma de entretenerlas y que colaboren tan bien y contentísimas que están sus piñas. Este en concreto lo hizo mi hija porque le gusta el color rojo. Y bueno, también aquí hay dos niñitas que han colaborado muchísimo. Falta... No puede asignarse. Aquí, amigos de Chile también tenemos. ¿Me vengo para acá? Sí, de todos los países. Aquí tienes la comunidad chilena, ¿no? Sí, la comunidad chilena presente. A nuestro amigo de Pablo de Arruda. Compartiendo con la comunidad paraguaya hoy, ¿no? Un poco conocida, claro que sí, cooperando. Tenemos que estar todos unidos. Siempre unidos. Pero no revueltos, como lo decían. Bueno, ella es Lucy, es una compañera, es esposa de Carlos. Y ella es Lucy, que este año ha venido al taller nuestro. ¿Ah, sí? Y bueno, sí. ¿Y qué le ha parecido este año, doña Lucy? Bien, bien, bastante bien. Me ha gustado los trabajos que hemos hecho. Me entusiasmamos mucho. Me gustó. Pues mira. Muy bonito, muy bonito. Y compartir con ellos sobre todo. Y compartir con ellos también, sobre todo con otros. Ya hemos hecho cositas juntas de fiestas latinas y todo eso. Ya han hecho actividades. Sí, sí, muchas actividades. Y se mantendrá este año 2016. Y las que quedan para hacer todavía, ¿no? Y bueno, yo he venido invitada por mi amiga que es de Paraguay, que es Elizabeth Romero. Y encantada de poder colaborar en lo que se pueda. Porque siempre los latinos, en alguna medida, tenemos que darnos una manecita. Siempre ha colaborado, no solo con Mitami, sino con la Asociación de Paraguayos y Amigos de Paraguay, que fue donde yo la conocí a ella. Y bueno, para mí es la mejor representante del arte paraguayo. Bueno, espero que les... Yo sé que les va a encantar porque es no solo linda como persona, sino su corazón también es hermoso. Así que, gracias, Mimi, por venir. Gracias. 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 Gracias.